ay por fin consigo las mil pinches stars bueno ya casi las consigo simplemente tengo que irme aquí aquí acá y boom ay dios tanto he luchado por esto tío pero igual un gran comienzo bueno como ven estoy empezando a los niveles incluso no han jugado mucho así que nada hace un poco de hexo sobre esto mi dios esto me lleva mucho tiempo a mi y ya de mío gracias a todos los quiero mucho